En Estrategia, Salud y Ambiente En Estrategia, Salud y Ambiente entrevistamos a Y entrevistamos a la doctora Laura Orsi ella es médica psicoanalista y miembro de APA la Asociación Psicoanalítica Argentina y ya nos está escuchando. Buenas tardes Laura, te saludamos Gabriela Enzink y Elisa Soto en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están las dos? Bien, muy bien. Muchas gracias Laura por atendernos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme No, por favor, y gracias por hacerte el tiempo porque vamos a hablar de un tema que a esta altura del año y con casi dos años de pandemia creo que estamos todos medio así, medio quemados o casi completos. El burn out, ¿de qué se trata o cuáles son los síntomas que deberían despertarnos una alarma? Bueno, mira, antes que nada bueno, me parece importante poder hablar del burn out que a lo mejor se acrecienta en esto del balance y el fin de año, ¿no? Aunque en la pandemia creo que estuvimos haciendo balance todos los días Yo lo que quería un poco contar es que el burn out fue catalogado como enfermedad como riesgo laboral recién hace muy poco en el dos mil diecinueve y se incluye en el en el CIE y se incluye recién a partir de enero de este año del 22 como enfermedad o sea que antes no era reconocido como tal la idea que nos pudiera pasar y en general es algo que encontramos en las profesiones que se dedican o están relacionados con otros como por ejemplo la salud la justicia la educación y los servicios sociales Tiene que ver con el contacto con el otro mirá vos El contacto con el otro pero no en el sentido del contacto sino en el sentido como de la obligación ¿no es cierto? Porque ¿qué dispara? El burn out que es específico para cada uno o sea no todas las personas que están trabajando en salud digamos se queman entre comillas ¿no es cierto? o sufren un estrés crónico como es el burn out sino algunos casos por particulares este término recién fue descubierto en 1974 o sea que hace bastante poco tiempo y lo que se observaba es como síntomas de ansiedad de depresión de desmotivación inclusive de agresividad para la por ejemplo para los pacientes con los cuales uno trataba y un cierto grado como de deshumanización ¿no es cierto? porque había como una sensación de de estar sobrecargado de fracaso de no compensación ¿no? Laura y que vos señalabas que no todos no a todas las personas que están en situaciones en este tipo de actividades les puede ocurrir pero digamos ¿qué puede predisponer a que? Bueno hay personas que están como más predispuestas que digamos como en el estrés general o sea la capacidad que tiene que puede tener cada individuo de frente a una tarea 7 por 24 ¿no? como son este tipo de tareas de a lo mejor poder mechar sería no sé si sería la palabra intercalar o algo que a uno le gusta o sea como poder hacer una pausa entre todo eso ¿no? las personas que no logran hacer esa pausa conectarse consigo mismo con la familia o con algo que les gusta o un minuto de deporte o de caminata cualquiera son las personas que están más predispuestas porque es como que todo sigue ¿no? terminan las 7 por 24 y aparecen otras y a la larga aparece como un estado de sobrecarga y agotamiento con los cuales las personas a veces ya ni quieren seguir con lo que están haciendo ¿no? pero lo digamos lo más importante que se detecta es que esas personas no siempre tienen conciencia de lo que están pasando y entonces a veces se observan errores ¿no? o deterioro en la calidad del servicio por eso digamos se genera como una situación de prevención digamos de esta situación y de alarma ¿no? ajá ustedes hicieron desde la asociación psicoanalítica argentina un trabajo con personal de la salud en pandemia y también uno con defensoras de mujeres reclusas no sé si podés contarnos desde la APA desde la asociación psicoanalítica argentina nosotros fuimos convocados por una institución geriátrica y de rehabilitación una situación mixta cuando empezó el COVID para de alguna manera sería contener al personal de salud cuidar a los que cuidan cuidar a los que cuidan hicimos un trabajo grupal virtual fuimos nueve grupos coordinados en ese momento por la expresidenta cada uno tenía un grupo semanal lo hicimos por más o menos cuatro o cinco meses y después nosotros a su vez atendíamos a los profesionales vía Zoom con barbijo con lo cual era un esfuerzo bastante importante y después nosotros nos reuníamos los domingos a la mañana o sea en otro grupo como dos mundos superpuestos para ir contando y trabajando lo que nos pasaba ¿no es cierto? claro y no enfermarnos a su vez claro ustedes también hacer de algún esto esto le resultó de mucha contención y mucho alivio ¿no? porque ¿qué pasaba en la época que pasaba y que pasa con el personal de salud en la pandemia que sobre todo en ese momento al principio como además era un instituto relacionado con la geriatría estaba mucho en la mira de los medios el miedo al contagio los protocolos que cambiaban minuto a minuto y era como muy difícil para algunos poder acostumbrarse a todo eso además las personas no podían ver a sus familiares entonces eso lo sobrecargaba porque digamos generaba una transferencia que si bien es algo bueno para los profesionales pero también era como mucho más trabajo ¿no es cierto? poder contener toda esa situación seguro Laura todo este tiempo de pandemia a la hora de hablar de las dificultades en cuanto a la atención médica se puso bastante el foco en la dificultad que tenemos quienes somos pacientes a la hora de consultar ahora también imagino te lo consulto ¿qué pasó con aquellos por ejemplo terapeutas o distinto tipo de especialidades que se vieron obligados a tener que atender de manera virtual digo también de alguna manera la vocación de servicio del personal de salud guardar relación con ese contacto directo eso también puede haber incidido o incide en esta cuestión del burnout mira por una parte es muy bueno lo que tu pregunta ¿no es cierto? por una parte bueno algunos de nosotros ya trabajábamos virtualmente con los pacientes pero bueno pasar a todo virtual que aún lo seguimos haciendo primero fue de alguna manera trabajar con los pacientes el pasaje a lo virtual porque algunos cuando empezó la cuarentena decían bueno nos vemos después de la cuarentena ¿no es cierto? porque parecía que eso era dentro de 15 días y bueno de alguna manera poder trabajar con ellos que bueno el intento de probar ahora casi nadie quiere volver a lo presencial salvo mucha gente que le es importante lo presencial pero en ese sentido lo virtual como nos pasó con el personal de salud fue una herramienta muy muy valiosa Laura me llama la atención porque en principio hablamos de personal de salud y sabemos que últimamente es mayormente femenino cada vez en las carreras vinculadas a la salud medicina enfermería son más las mujeres y también hablaste de esta otra investigación de defensoras mujeres ese otro trabajo no estaba tan relacionado con la APA sino que yo estoy como asesora en la Dirección Nacional de Mediación y entonces desde 2006 estuve haciendo un trabajo digamos de seriano igual como cuidar a los que cuidan que era una prevención del burnout de las abogadas mediadoras que van a los servicios penitenciarios digamos para disminuir cuestiones de violencia ¿cierto? porque en ese momento ellas pidieron ayuda porque estaban muy estresadas y entonces trabajamos como más de cuatro años hasta la pandemia todo esto nos reuníamos mensualmente a veces a veces menos tiempo lo que les pasaba con los pacientes que era de alguna manera lo que hacía el famoso médico Ballint que yo lo llamo grupos de reflexión lo mismo que es lo que de reflexión o de contención lo mismo que hicimos con el personal de salud pero el Ballint un médico inglés había como inventado generado esta situación en el servicio de salud y lo hacía frecuentemente con los médicos y sus tareas o sea no es una terapia de grupo común sino es una terapia como especial que incluye al otro con su tarea a lo que yo iba es a los temas de género porque se conocieron incluso por estos días se conoció la ganadora del premio L'Oreal de las mujeres en la ciencia hizo una investigación en este sentido contando que su conclusión o una de sus conclusiones es que las mujeres son más propensas al estrés y a la ansiedad en la situación de la pandemia ¿por qué crees que es esto? que hay una cuestión de género acá que somos las mujeres las más propensas por ahí al burnout y ¿qué podemos hacer? ¿qué herramientas tendríamos acá ya mujeres, varones cualquier género para evitar llegar a ese límite? Bueno mira yo también estuve leyendo esa información porque hace poco en un congreso de radiología hable de ese tema ¿no? de liderazgo y género ¿no es cierto? así que justamente hablé de este premio bueno vos señalaste algo importante que las mujeres pero no solo en medicina sino en general son las que en este momento se ocupan más de las tareas de cuidado con lo cual están más expuestas yo siempre digo que la mujer está siempre cuidando a todo el mundo y es la que tiene menos tiempo para cuidarse a ella misma tal cual entonces en ese sentido por eso a mí me parece importante inclusive en mi práctica privada yo hacía mucho tiempo trabajé mucho con grupos y hacía grupos de mujeres mujeres solas porque me parece que es importante el tema de la contención inclusive en el ámbito político me parece que todas las mujeres que llegan a cargos de liderazgo el tema no es solo llegar sino el ser contenido en esa situación porque siempre está el techo de cristal o el laberinto de cristal ahí nomás ¿no es cierto? entonces no solo es trabajar sino también tenés tenés que a ver cómo puedo decir sin usar la palabra luchar digamos tenés que contrarrestar todas las otras situaciones que te rodean ¿y qué herramientas podríamos como te señalaba o te consultaba recién Gaby poner de alguna manera en práctica todos para intentarnos llegar a esa instancia ¿no? de estar quemados como se dice cotidianamente bueno a mí me parece como herramientas muy importante el tema del grupo los grupos de contención ¿no es cierto? tanto en las instituciones o en ámbitos privados como para poder en conjunto hablar de lo que nos pasa con la tarea ¿no es cierto? el hablar alivia muchísimo el poder compartir lo que a uno le pasa porque por ejemplo lo que a mí me pasaba con las abogadas que yo tenía una teoría al respecto pero me costaba verificarla es que a lo mejor no ponían la distancia útil entonces se acercaban demasiado al problema y se quemaban como más rápido claro entonces uno a veces y a lo mejor también pasó con la pandemia el estar tan cercano a la enfermedad y a la muerte uno no siempre puede poner la distancia útil y necesaria y entonces eso no siempre lo puede manejar y en la mujer es mucho más frecuente y la mujer que está históricamente de alguna manera tan comprometida con las tareas de cuidado ¿no es cierto? claro y con esa cosa del maternizaje le es mucho más difícil Laura para ir cerrando me gustaría que menciones las actividades que hacen desde la APA y desde el centro Racker bueno nosotros en la APA en la Asociación Psicoanalítica Argentina desde cuando empezó la pandemia reaccionamos rápidamente frente a esta situación y pusimos primero era un WhatsApp que se ocupaba en ese momento la presidenta de la asociación y después armamos una plataforma que puede consultar cualquiera entra en la página web de APA que está en el Google www.apa.org.ar y hay una plataforma que es gratuita esa plataforma puede consultar y va a recibir atención y contención gratuita y ahora estamos viendo si lo podemos ampliar con grupos de contención y también relacionado con el tema del personal de salud porque estuvimos viendo por ejemplo en el otro día hubo un artículo que fue publicado por Nación que decía que lo hicieron los intensivistas que varios estaban pensando en abandonar la profesión porque estaban tan como quemados ¿no es cierto? porque también hay algo que es muy importante que es el reconocimiento el reconocimiento afectivo y el económico ¿no es cierto? o sea desde los aplausos pasamos a la nada sí claro o incluso fueron agredidos algunos fueron agredidos fueron estigmatizados y después se fue naturalizando también ¿no? digo que la tarea del personal de salud era el bueno el que corresponde pero de todas maneras como bien señalabas esto de de reconocerlo socialmente pasó a ser bueno están haciendo algo que tienen que hacer están haciendo algo que es lo que siempre tienen que hacer y no es así porque el tiempo la dedicación el esfuerzo y y hablando de lo virtual algo que no no nombramos es el Zoom Fatigue o sea que también en este momento observamos entre los colegas que la gente está como muy cansada por lo virtual tal cual porque lo virtual exige como a ver como si fuera la mirada permanente del otro claro y entonces produce un cansancio llega la noche y la gente no sabe qué le pasa y es por esa presencia casi excesiva ¿no? de la pantalla Laura ese es un temazo podría ser otra nota que creo que lo comentamos en algún momento esta situación del home office que varios no pudieron no todo el mundo lo pudo hacer a ver cómodamente sino que algunos invadieron su casa el hecho de no poder separar lo laboral con lo familiar con lo familiar eso también generó estrés claro o gente por ejemplo que se iba al auto para poder hablar con su terapeuta pero de la misma manera que se iba al auto para hablar con su terapeuta o padres que tuvieron que compartir su computadora o su teléfono con los hijos por el tema de la educación o sea hubo varios trastornos en ese sentido que si bien todos creo que hicimos un esfuerzo impresionante generaron como un cierto grado de dificultad y de estrés y de acomodación y que al cual no todos estábamos preparados claro fue algo imprevisto y que bueno espero que eso nos deje una enseñanza ¿no es cierto? ojalá que sí que de alguna manera algunos de estos métodos que implementamos pueden producir un cambio positivo o sea no volver a lo mismo de antes exacto ojalá que sí Laura nos quedamos con esta última reflexión tuya ya que nos corre el tiempo te vamos a convocar otro día para hablar de la fatiga por el zoom y de otro tema súper interesante que están indagando que es la relación entre la psiquis y el ambiente que estaba tan interesada que no sé si les conté que estamos investigando la relación del psicoanálisis y el medio ambiente y el impacto psíquico que produce eso es espectacular me comprometo yo misma a que te vamos a llamar en algunas semanas capaz que ya va a ser en 2022 pero hablamos específicamente de ese tema por ahora muchísimas gracias por la invitación no por favor muchas gracias a vos que tengas muy buenas tardes estábamos hablando con Laura Orsi ella es médica psicoanalista integrante de APA la asociación psicoanalítica argentina si quieren googlear APA.org.ar ahí tienen los datos que ella mencionó para una asistencia psicológica y psicoanalítica gratuita en caso de necesitarlo que así Catherine ow la asociación